Silencio Tragica luz Y siento tus ojos ocultos Viéndome Tantos nombres Aunque el aire no sepa que ocurre El viento Se me va Lo que aconté El viento Silencio El oído En el contrario Abuso el miedo Justo a tiemposo Segundo Escapando El vacío Tan vacío Aunque el aire no sepa que ocurre El viento Te arrastrará Te arrastrará No Te arrastrará Puedo oír tu voz Siempre dejada No 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 Por esas lágrimas Ponteando encima de mí 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 Gracias.